Tema 6. Análisis de circuitos en régimen estacionario sinusoidal. En los primeros cinco temas de electrotecnia hemos visto cómo se analiza cualquier tipo de circuito, sean cuáles sean las fuentes y sean cuáles sean los elementos que componen esos circuitos. Hemos visto dos métodos de análisis, nudos y mallas, y teoremas que ayudan a simplificar los circuitos para hacer más fácil su análisis. Cuando el circuito está en régimen estacionario, y además las fuentes independientes son constantes en el tiempo, las tensiones y corrientes también son constantes y los sistemas de ecuaciones que modelan el circuito son lineales con coeficientes constantes. Estos sistemas algebraicos los resolvemos por sustitución, igualación, reducción, Gauss, regla de Kramen, etc. En el resto de los casos, obtenemos un sistema de ecuaciones íntegro-diferenciales de coeficientes constantes expresados con ayuda del operador diferencial D, que en cursos más avanzados se suele resolver aplicando la transformada de Laplace, los coeficientes indeterminados u otras técnicas. Cuando se conecta un circuito a su alimentación, existe un periodo inicial donde las variables del circuito evolucionan. Los condensadores y las bobinas se cargan desde su estado inicial y hay una evolución transitorio de variables debido al estado inicial en el instante de la conexión. Dado que los tiempos de respuesta de los circuitos son cortos, llegará un momento, quizás unos milisegundos más tarde, donde las condiciones iniciales del fenómeno en el fenómeno de la conexión pierdan importancia en el funcionamiento del circuito. El periodo transitorio termina en ese momento. A partir de entonces, se dice que el circuito funciona en estado estacionario, donde ya no afecta lo que ocurrió durante la conexión. Cuando enchufamos la clavija de un cargador u otro aparato en la toma de corriente de una habitación con poca iluminación, es posible que veamos un pequeño resplandor de la corriente de conexión. La corriente de conexión de algunos aparatos es elevada porque se carga rápidamente un condensador y dependiendo de la toma de corriente, hay veces que se percibe el resplandor de un pequeño arco eléctrico entre los terminales de la clavija y los de la toma de corriente. Ese es el transitorio de conexión del cargador. Si el circuito está alimentado por fuentes sinusoidales de frecuencia, desfase inicial y amplitud constantes, una vez transcurrido el periodo transitorio, ya todas las tensiones e intensidades son ondas sinusoidales de amplitud, frecuencia y desfase inicial constante. Este es el régimen estacionario de este tipo de circuitos. En este tema vamos a considerar circuitos donde las tensiones y corrientes son ondas sinusoidales cuyas propiedades permanecen constantes en el intervalo de estudio. Cuando las propiedades de estas ondas sinusoidales se mantienen estables, como en la animación, se dice que el régimen de funcionamiento del circuito es, o se mantiene, estacionario. Si representamos la función seno, obtenemos una gráfica como la mostrada, donde el patrón repetitivo de las sinusoides se repite con un periodo que es el inverso de la frecuencia de repetición. Las animaciones del fondo son fragmentos de vídeos didácticos de la Fuerza Aérea Real canadiense donde se explican los principios de funcionamiento de las antenas. También hay fragmentos del episodio 38 de la serie de vídeos educativos El universo mecánico y más allá del Instituto de Tecnología de California, que además cuentan con la presencia del profesor David Goldstein. Les dejo los códigos QR y las direcciones web por si quieren consultarlos. Continuemos con la introducción. Para que las tensiones y corrientes en un circuito sean ondas sinusoidales de una frecuencia determinada, todas las fuentes independientes del circuito deben variar sinusoidalmente a esa frecuencia. La forma más sencilla de obtener una fuente de tensión de estas características es mediante un alternador, que es una máquina eléctrica cuyo fundamento es una espira que gira en el seno de un campo magnético uniforme. El flujo magnético que abraza esa espira varía con la posición angular de forma sinusoidal. Al girar esa espira con una velocidad angular constante, se induce una tensión sinusoidal debido a la ley de Faraday-Lenz. Ya saben que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el seno cambiado de signo. Y ambas funciones producen la misma gráfica, pero desplazada o desfasada 90 grados. Es la magia de las ondas sinusoidales que ustedes ya han estudiado en el movimiento armónico simple. Aquí el generador está funcionando a velocidad constante. Si el campo magnético y la velocidad de giro son constantes, el funcionamiento se dice que está en régimen estacionario, aunque tenga partes moviéndose, porque el funcionamiento sigue un patrón estable en el intervalo considerado. Esto también pasa en un motor de combustión interna, donde los pistones suben y bajan dentro de los cilindros y las válvulas abren y cierran el paso. Si la velocidad de giro de la máquina es constante, es decir, no se acelera o desacelera, se dice que funciona al régimen estacionario. Ahora nos vamos a centrar en los circuitos alimentados por estas fuentes sinusoidales. Si hubiera varias fuentes, consideraremos solo el caso de que todas pulsen con la misma frecuencia, como sucede en la red eléctrica, donde todas las centrales eléctricas interconectadas pulsan a la misma frecuencia. En la animación, el potencial eléctrico de un extremo de la fuente es constante y el otro extremo varía sinusoidalmente. Como la tensión en la resistencia varía sinusoidalmente, aplicando la ley de Ohm obtenemos que su corriente también oscila sinusoidalmente y a la misma frecuencia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué vemos estos circuitos? La respuesta es porque este tipo de circuitos los encontramos por todas partes, en las instalaciones eléctricas de viviendas y de industrias, en grupos electrógenos, en antenas. Por una parte, ustedes ya han visto que es muy fácil generar una tensión o una corriente sinusoidal girando una espira en el seno de un campo magnético constante. Es decir, con el alternador es fácil y eficiente transformar energía mecánica en energía eléctrica utilizando ondas sinusoidales cuya polaridad se alterna cada medio periodo. Por alguna poderosa razón, todos los vehículos actuales llevan alternadores, no dinamos de corriente continua. Por otra parte, los motores de corriente alterna transforman la energía eléctrica en mecánica. Estos motores tienen mayor fiabilidad y menos mantenimiento que los motores de corriente continua. Existen muchos tipos de motores que funcionan con polaridad alterna porque existen muchas aplicaciones con necesidades muy variadas, pero los más habituales son los motores de inducción, también denominados asíncronos, y los motores síncronos, con varios subtipos como los de reluctancia, los de histéresis, los de imanes permanentes, los de paso a paso, los híbridos. Cuando nosotros conectamos un aparato a la toma de corriente, las tensiones e intensidades son ondas sinusoidales, al menos aproximadamente. Y los interruptores cortan con mayor facilidad la corriente alterna porque la corriente se anula instantáneamente cada semiciclo cuando cambia o alterna la polaridad. En esta infografía de red eléctrica española muestra las partes principales de una red eléctrica. A la izquierda tenemos centrales eólica, solar, hidráulica, termonuclear y de carbón. En ellas se genera la energía eléctrica. En la central solar fotovoltaica se transforma la radiación solar directamente en energía eléctrica a corriente continua de baja tensión por efecto fotovoltaica. Pero en el resto de centrales la energía primaria se transforma primero en movimiento de rotación mediante turbinas eólicas o hidráulicas y posteriormente esa energía mecánica rotativa se convierte en energía eléctrica mediante los alternadores. Los alternadores y el efecto fotoeléctrico generan baja tensión y se eleva a alta tensión para transportarse, para transportar la energía eléctrica a grandes distancias mediante la red de transporte. Las líneas de transporte en la península ibérica operan en corriente alterna a 220.000 voltios o 400.000 voltios nominales, es decir, a 220 kilovoltios o a 400 kilovoltios. En las islas se utiliza una tensión menor, 66 kilovoltios, porque las distancias son pequeñas. En las afueras de los puntos de consumo se disminuye esa alta tensión a media tensión, entre 132 y 10 kilovoltios. Ya muy cerca de los hogares y las industrias, o incluso en las propias industrias y en edificios, se vuelve a disminuir de media a baja tensión para su utilización a 400 voltios en redes trifásicas, y de esas redes trifásicas se obtienen los circuitos monofásicos de 230 voltios, típicos de instalaciones en edificios. Si tienen curiosidad sobre el funcionamiento del sistema eléctrico español, les recomiendo el libro La operación del sistema eléctrico para dummies. Este libro lo pueden descargar desde el enlace inferior, o bien el código QR que les llevará a la web de Red Eléctrica de España, que es el organismo que se encarga de operar la red de transporte de energía eléctrica en nuestro país. A continuación, estudiaremos la razón por la cual es tan importante elevar la tensión en el transporte de la energía eléctrica. Aprovechando la enfografía de Red Eléctrica de España, podemos representar la red eléctrica de forma ultrasimplificada como un dipolo que agrupa la generación, un dipolo que agrupa el consumo, y las líneas de transporte que los unen. Por simplicidad, el transporte se ha representado monofásico, es decir, con dos conductores, aunque en la práctica se utiliza un sistema trifásico que veremos en el tema 8 y que requiere tres fases o tres conductores. La potencia utilizada por los usuarios es el producto de la tensión por la intensidad, porque los consumos agrupados están compensados y la tensión y la intensidad están aproximadamente en fase. Por otra parte, las pérdidas en el transporte se deben principalmente a la resistencia de los conductores, que se ha denominado R. En un conductor de resistencia R, las pérdidas son R por la intensidad que circula al cuadrado. En una conexión monofásica hay que contabilizar las pérdidas en los dos conductores, el de ida y el de vuelta, por lo que aparece el factor 2. La intensidad de transporte es la potencia útil absorbida por los consumidores dividida por la tensión de transporte. Sustituyendo esta intensidad en la fórmula de la potencia absorbida por las líneas eléctricas de transporte, se obtiene que la potencia que se pierde en las líneas de transporte es dos veces la resistencia de un conductor por la potencia útil al cuadrado y dividido por la tensión de transporte al cuadrado. Aunque esta justificación se basa en una sobresimplificación del sistema eléctrico, los resultados son representativos. Para disminuir las pérdidas en el transporte, se puede disminuir la resistencia de los conductores, utilizando conductores de más sección, pero el cobre y el aluminio es caro y además los apoyos de las líneas eléctricas deberían ser más robustos para soportar el mayor peso de los conductores. El sistema trifásico que veremos en el tema 8 utiliza una ingeniosa asimetría que anula las corrientes de retorno de tres líneas desfasadas un tercio de ciclo. Al anular la corriente de retorno, se reducen las pérdidas de transporte como mínimo a la mitad respecto del caso monofásico. En el tema 8 veremos que el ratio de la reducción es mayor, aunque el valor concreto depende de si se comparan redes de la misma tensión de fase o de línea y si se mantiene la sección de los conductores o la masa de los conductores en la comparación. Este ahorro en los sistemas trifásicos y las mayores prestaciones de algunas máquinas eléctricas trifásicas respecto a las monofásicas hace que el sistema trifásico se utilice mucho a nivel industrial y por tanto tenga un capítulo dedicado en la asignatura de Electrotecnia. Por otra parte, hay una normativa que incentiva la mejora de la eficiencia energética para disminuir la potencia consumida por los usuarios. Dado que el precio de la energía es elevado, las medidas más económicas suelen estar ya implementadas y a partir de cierto nivel, se requiere bastante inversión para continuar mejorando la eficiencia. Por tanto, la disminución de la potencia requerida por los usuarios no es fácil. Pero las pérdidas de potencia en el transporte de energía eléctrica son inversamente proporcionales al cuadrado de la tensión de transporte. Note que la tensión de transporte en la península ibérica es de 230 kV y 400 kV, mil veces la de las redes domésticas e industriales. Al elevar mil veces la tensión, las pérdidas se reducen en un factor de un millón. Este transporte de energía eléctrica tan eficiente ha permitido que tanto la generación como el consumo se sitúen en los lugares más convenientes, con relativamente pocos condicionantes del sistema eléctrico. Por cierto, la tensión normalizada de 230 voltios se armonizó en la Comunidad Económica Europea como un compromiso entre la seguridad de las personas y bienes, los requerimientos de aislamiento, la eficiencia de las instalaciones y su coste. En Europa continental era más común utilizar 220 voltios, mientras que en el Reino Unido el valor antes de la estandarización era de 240 voltios, junto con 120 voltios para pequeños aparatos, valores que todavía utilizan los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que hace décadas cada país imponía normas diferentes para favorecer a su propia industria, a corta a costa de crear muchas incompatibilidades. La clave para transmitir energía eléctrica de manera eficiente, en otras palabras, la clave para perder menos energía es transmitirla a la tensión más alta posible tecnoeconómicamente. En una red eléctrica la energía se transmite a lo largo de cientos de miles de kilómetros a una tensión de cientos de miles de voltios. Sin embargo, el destinatario quiere utilizar la potencia a una tensión segura y práctica. Y eso solo es posible si la energía eléctrica se transforma a alta tensión cerca de las centrales para hacer el largo viaje hasta el consumidor y se vuelve a transformar a media y baja tensión cerca del consumidor final. Las tareas de subir y bajar la tensión son difíciles de realizar con corriente continua, pero con corriente alterna es relativamente fácil. Mediante los transformadores electromagnéticos se puede subir la tensión de las líneas eléctricas de transporte para disminuir la intensidad y facilitar el transporte de potencia eléctrica a grandes distancias y con gran eficiencia. Con otro transformador a final de la línea se puede bajar la tensión para distribuir la potencia eléctrica sin requerir aislamientos y protecciones tan exigentes cerca del consumidor. Si la corriente alterna circula a través del conductor arrollado en una bobina, produce un flujo magnético que cambia constantemente. Un núcleo ferromagnético tiene una alta permeabilidad al campo magnético, por lo que puede concentrar e intensificar el flujo cambiante. De hecho, un toroide de hierro puede confinar el flujo por completo. Si se enrolla un circuito secundario alrededor del anillo, se induce en él una tensión debido al flujo cambiante que lo atraviesa. Como el flujo magnético a través del núcleo cerrado es el mismo, la tensión es proporcional al número de vueltas alrededor del núcleo, tanto en el circuito primario como en el circuito secundario. Poniendo o quitando vueltas al circuito secundario, la tensión inducida en el circuito secundario puede hacerse más alta o más baja que la tensión en el circuito primario. Dada la altísima eficiencia de los transformadores, la potencia de salida es casi igual a la potencia de entrada. En el tema 2 vimos que hay transformadores minúsculos, como los que hay en el cargador del móvil o en el propio teléfono, hasta transformadores tan grandes como el de la foto, en donde podemos ver el tamaño relativo de una persona. Estos elementos permiten transformar las características eléctricas de los circuitos que interconectan. La corriente alterna impulsa al mundo industrial moderno. De hecho, para transformar la corriente continua a un nivel de tensión diferente, se suele utilizar fuentes conmutadas, que mediante dispositivos electrónicos, conmutan o hacen discontinua la corriente continua para poder cambiar la tensión con pequeños transformadores. Y luego la filtran para generar corriente alterna o la rectifican para volver a obtener corriente continua, pero a otro nivel de tensión. Además, existen muchos dispositivos que son capaces de transformar energía eléctrica alterna en otros tipos de energía. Piense en que todos los aparatos de viviendas e industrias, salvo contadas excepciones, se alimentan desde redes de suministro de energía eléctrica alterna. Hoy en día, las centrales fotovoltaicas son de las pocas centrales eléctricas que generan directamente en corriente continua. Otra excepción, algunas líneas de transporte, enterradas o submarinas, funcionan con corriente continua porque su alta capacidad parásita daría problemas si se energizase con corriente alterna de alta tensión. Por ejemplo, la conexión de Santa Yogaya-Baisas cerca de Figueras en Gerona conecta con Perpignan-Francia mediante una línea subterránea de 64 kilómetros y medio a través de los Pirineos mediante líneas de corriente continua de 320 kilovoltios. Las líneas submarinas de larga distancia también suelen operar con corriente continua. Entre ellas cabe citar las dos interconexiones entre Tarifa y Fardouwe, en Marruecos, las interconexiones entre la península y Baleares, que unen Sagunto con Calviá, y otras conexiones intrabaleares e intracanarias entre las islas de estos archipiélagos. Esto implica que a ambos extremos de estas líneas que operan con corriente continua tiene que haber estaciones convertidoras que transforman la corriente continua en alterna y viceversa. Actualmente, la electrónica permite convertir corriente alterna en continua y viceversa con mucha precisión y eficiencia. Cada vez se mejora la fiabilidad y los costes de los equipos electrónicos. Esto permite combinar con mucha flexibilidad las aplicaciones que requieren corriente continua y alterna. En un mundo cambiante, cada aplicación termina utilizando la tecnología que en términos económicos y de prestaciones es más interesante en cada momento. Por ejemplo, los cargadores de baterías y los sistemas informáticos necesitan corriente continua que habitualmente proviene de redes eléctricas alternas, salvo que estemos alimentando el circuito con paneles fotovoltaicos o con baterías. Un ordenador requiere varios niveles de tensiones constantes que obtiene troceando o conmutando la corriente alterna o la tensión de una batería mediante dispositivos electrónicos y luego la rectifica alisándola mediante filtros. Como les suelo decir, la realidad va por delante de la ficción. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver las antenas con los circuitos en régimen estacionario sinusoidal? Pues que las tensiones y corrientes en las antenas son a grandes rasgos ondas sinusoidales que en intervalos de tiempo suficientemente cortos pueden considerarse en régimen estacionario. Están emitiendo o recibiendo la información como es el caso de la animación. Aquí pueden ver el diagrama animado de una antena dipolo de media onda que recibe una onda electromagnética. La antena consta de dos varillas metálicas conectadas a un receptor R. El campo eléctrico E, las flechas verdes, de la onda entrante empuja los electrones en las varillas hacia adelante y hacia atrás. cargando los extremos alternativamente positivo y negativo. Dado que la longitud de la antena es la mitad de la longitud de onda, el campo oscilante induce ondas estacionarias de tensión representado por la banda roja y corriente en las varillas representado por flechas negras. A grandes rasgos, las antenas son circuitos acoplados, aunque el acoplamiento exhibe un retraso debido a la propagación del campo electromagnético. La información se transmite variando las propiedades de esas ondas, pero en intervalos suficientemente cortos y fijándonos sólo en una de las dos antenas, emisora o receptora, las características de las ondas permanecen suficientemente estables para considerar que el régimen es estacionario durante ese corto intervalo. El gran avance de la electrónica permite amplificar y controlar con precisión tensiones y corrientes, como sucede en los equipos de telecomunicaciones y en los de tecnologías de la información. Estas son las líneas del campo eléctrico cuando las cargas de un dipolo están separadas y su velocidad es cero. Para tener una mejor comprensión, examinaremos una de las líneas del campo eléctrico. Observemos la línea del campo eléctrico en el primer octavo del periodo de la oscilación. Puede ver que la línea del campo eléctrico está deformada. Esta deformación se debe a que en ese instante se alcanza el pico de aceleración. Las cargas que se aceleran o desaceleran perturban en sus alrededores el campo eléctrico debido a la velocidad finita a la que se transmite. En resumen, las regiones más alejadas de la carga perciben con cierto retraso que la carga se está acelerando y eso produce la deformación de las líneas de campo eléctrico respecto a las de un dipolo estático. Esta deformación es continua ya que hay una aceleración continua de la carga. Cuando dos cargas se encuentran en el punto central, la línea deformada también se cruza allí. Después de eso, la línea del campo eléctrico se desprende del dipolo e irradia. Esta radiación viaja a la velocidad de la luz. La componente del campo eléctrico transversal a la dirección de propagación de la onda es sinusoidal como se puede ver en la línea naranja. Tenga en cuenta que este campo eléctrico variable generará automáticamente un campo eléctrico magnético variable perpendicular a él y a la dirección de propagación. Ahora echemos un vistazo a cómo se aplica esto a una antena. Una tensión alterna se aplica entre los terminales de dos conductores metálicos y los electrones se desplazarán de derecha a izquierda creando una zona con exceso de carga negativa. Y en el extremo opuesto otra zona aparecerá con déficit de cargas negativas. Es decir, una zona cargada positivamente. Cuando se aplica una tensión alterna las cargas positivas y negativas se desplazarán alternativamente entre ambos extremos. Esta disposición simple se conoce como antena dipolo. En la animación mostrada la antena funciona como un transmisor. La frecuencia de la señal transmitida será la misma que la frecuencia de la tensión aplicada. La misma antena puede actuar como receptor si se invierte el funcionamiento de la antena. Cuando las ondas electromagnéticas se propagan alcanzan la antena receptora y los campos oscilantes de las ondas crean cargas positivas y negativas en los extremos de la antena. La acumulación de carga variable significa que se produce una señal de tensión y corriente variable en el centro de la antena. Esta señal es la salida cuando la antena funciona como receptor. Aquí podemos notar que para una transmisión o recepción perfecta la longitud de la antena debe ser la mitad de la longitud de onda. Este primer criterio de diseño de la antena para una recepción o transmisión adecuada. El segundo criterio de diseño más importante es un término llamado coincidencia de impedancia. La combinación perfecta de impedancia asegurará que las ondas se enradien de manera más eficiente. Cuando una onda alterna pasa a través de un circuito se enfrenta a la oposición de los efectos combinados de resistencia, inductancia y capacitancia. Este efecto combinado se conoce como impedancia. De acuerdo con el teorema de transferencia de potencia máxima que veremos en el tema 7, para transferir la cantidad máxima de potencia la impedancia de carga debe coincidir con la impedancia de la fuente. Cuando estamos en recepción esta condición también suele producir un mayor ratio entre la señal y el ruido de fondo. El siguiente circuito muestra una fuente de corriente alterna que puede representar la pequeña señal captada por una antena y una bobina en serie con un condensador que resuenan a la frecuencia de la fuente. Una pequeña señal proveniente de la antena a la frecuencia de resonancia se ve amplificada por el circuito donde la energía almacenada se transfiere entre la bobina y el condensador. En esos elementos la tensión y la corriente aumentan mucho aunque la señal de la antena sea pequeña. Ajustar las características del circuito para que resuene a la frecuencia que se quiera recibir se denomina sintonizar el circuito. Este es el principio de los circuitos sintonizadores que seleccionan la señal de interés basándose en su frecuencia y bloquean el resto de las señales recibidas. La ecuación del circuito en función de la carga del condensador es la misma que la de un oscilador mecánico donde la masa y la constante del resorte resuena. Una pequeña oscilación inicial se ve amplificada por la resonancia. En este circuito el detector de la señal no se muestra pero podría representarse como una resistencia en serie con el condensador y la bobina que intensifican la señal captada por la fuente que representa la tensión inducida en la antena. El análisis de un circuito donde todas sus fuentes son sinusubiales con amplitud constante y misma frecuencia se simplifica muchísimo un rato después de su conexión. Cuando ya no le afecta el transitorio de la conexión el circuito se dice que está en régimen estacionario porque todas las tensiones e intensidades son ondas sinusubiales de amplitud y frecuencia constante que pulsan a la misma frecuencia. Estas ondas se pueden considerar la proyección de unos vectores giratorios que rotan a la misma velocidad justo una vuelta cada periodo de oscilación. Como se muestra en la animación las ondas son la proyección de fasevectores o simplemente fasores que son vectores que giran o pulsan a la misma frecuencia que el circuito que es constante. Si hubiera fuentes de distintas frecuencias cada frecuencia se analizaría por separado. Charles Proteus Steinmetz desarrolló el concepto de los fasores a finales del siglo XIX y nosotros seguiremos utilizando su método simbólico para resolver circuitos en régimen estacionario sinusoidal. La representación de una onda sinusoidal mediante la proyección de esos vectores giratorios denominados fasores permite sumar y restar ondas para calcular los balances de tensiones y corrientes en los circuitos. Es decir, los fasores permiten aplicar las leyes de Kirchhoff a los circuitos con ondas sinusoidales. En este tema tomaremos una foto de estos fasores en el instante T igual a cero y resolveremos los circuitos en ese instante. Si conocemos los fasores en el origen de tiempo podemos obtener fácilmente los valores instantáneos de corriente e intensidades en cualquier otro instante. Para poder aplicar la ley de Ohm generalizada y para calcular las potencias multiplicaremos y dividiremos estos fasores. Pero en vez de utilizar el producto escalar o vectorial utilizaremos el producto de la división de los números complejos. En resumen, una onda sinusoidal se representa mediante un vector giratorio en el plano complejo que se denomina fasor y cuya posición en el origen del tiempo es un número complejo. Como una onda la representaremos con un número complejo sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos esos números complejos que representan esas ondas para analizar ese circuito. Como en este tema es imprescindible operar con números complejos, hemos grabado un anexo con una breve introducción a los números complejos y un vídeo tutorial del uso de los números complejos con las calculadoras que la mayoría de ustedes tienen. Una vez introducido el tema 6, estamos en condiciones de presentar el índice del tema con un poco de sentido. Después de la introducción veremos que en una espira que gira dentro de un campo magnético constante se induce una tensión sinusoidal y que ese es el fundamento de los alternadores. A continuación veremos las propiedades de las formas de ondas sinusoidales como la suma de dos ondas sinusoidales de la misma frecuencia. Veremos los valores característicos de las formas de ondas sinusoidales como es la frecuencia, la amplitud, la desfase inicial. En el punto 4 veremos circuitos alimentados con fuentes sinusoidales y en el 5 determinaremos el régimen estacionario sinusoidal primero con el método de los coeficientes indeterminados y después con el método simbólico de Steimet en donde representaremos las ondas mediante unos fasores giratorios que nosotros cuantificaremos mediante números complejos. Esto da lugar a que las impedancias y admitancias operacionales del tema 4 se transformen con el método simbólico en impedancias y admitancias complejas y veremos que estas impedancias y admitancias complejas responden a las mismas leyes de asociación que hemos visto con las resistencias en el tema 4 es decir que en realidad vamos a volver a revisar toda la teoría de circuitos que hemos visto hasta ahora pero aplicando el método simbólico donde utilizaremos números complejos que representan las ondas de tensión y de corriente que serán ondas sinusoidales y resolveremos el problema en el instante o en el origen de tiempos t igual a 0 y por tanto pues veremos cómo el método simbólico se traslada a todo lo que hemos visto hasta ahora en la asignatura en el punto 7 veremos los elementos pasivos es decir resistencia bobina condensador bobinas acopladas y transformador ideal en régimen estacionario sinusoidal también volveremos a ver las leyes de kirchhoff y los métodos de análisis de circuitos en el punto 10 veremos cómo aplicar con el método simbólico los teoremas fundamentales en régimen estacionario sinusoidal un teorema que será muy útil es el de superposición cuando tenemos fuentes de distinta frecuencia en nuestro circuito y en el último apartado veremos el estudio de circuitos básicos en régimen estacionario sinusoidal sobre todo este estudio se hace desde un punto de vista gráfico utilizando los diagramas fasoriales que vienen muy bien para explicar y analizar el comportamiento de los circuitos en donde pues tenemos un desfase entre la tensión y la corriente y dentro de ellos está el circuito RLC en donde se puede dar la situación en donde el comportamiento del condensador y la bobina se compensen a una determinada frecuencia llamada frecuencia de resonancia que en un circuito de telecomunicaciones se denominaría frecuencia de sintonización y por último pues terminaremos el tema con un breve resumen bueno pues espero que cojan este tema con ganas les recomiendo que vean los vídeos con la introducción a los números complejos y también que si tienen una calculadora que maneja números complejos que es capaz de sumar restar multiplicar y dividir esos números complejos pues que aprendan a utilizarla si utilizan la calculadora Casio que tiene la mayoría de ustedes pues tienen un vídeo también junto con el resto de los vídeos de esta asignatura